Ya tienes lo que querías Y me lo habré merecido Más ni tú mismo confías En lo que pueda pasar Y es lo que yo podría Decirte aquí y ahora Que no hubiera dicho nadie antes En cualquier lugar ¿Cómo voy a renunciar a ti? ¿Cómo voy a renunciar a ti? Y tus lágrimas de fuego Se me vienen a la boca La dulzura de tu sexo Y la sal de tu sudor ¿Cómo voy a renunciar a ti? ¿Cómo voy a renunciar a ti? Una noche de tus sueños De tus sueños con palmeras Solo puse mis defectos Orgullo y vanidad Y ya no sueñas conmigo Hoy tus sueños son de ella Se queda con tus gemidos Y tu olor se pega en ella ¿Cómo voy a renunciar a ti? 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 Y ya tienes lo que querías Y me lo habré merecido Hoy me rompo como un trozo de papel Y ya tienes lo que querías Y ya tienes lo que querías ¿Cómo voy a renunciar a ti? ¿Cómo voy a renunciar a ti? ¿Cómo voy a renunciar a ti? Como ya me escucharé a ti Como ya me escucharé a ti